Eso Otro juego Recia la Jenny Vamos allí Eso, vamos Casey Vamos allí La perra la saca siempre, allá anda detrás Se acaba de levantar la chucha Chuchos, dejan a Rocky Hoy es el día que me recupero Como si nada pasa Normita ahí Chelito Vamos Jerry Chuchos, que feo Chuchos, que feo Chuchos, chuchos Venga, venga, venga Venga, venga 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 Regreso A regreso Se va haciendo dura la mano Y el piano Chuchos Torrecio ¿Cómo se llama? Una para arriba Una para arriba Lo vamos a meter al combate Para arriba, para arriba Dale, dale, dale Vamos Gordito Vamos Gordito Vamos Dio Chele Dale, dale Dale papá Esforzate, dale no te quedes atrás misión ay Camilita dale viejo como que volando ahí vas a ver ya el niño a ver pues bichas no he visto que le hayan pasado todo lo he visto a la norma a la a la a la ay que vos vas uno es que yo voy uno así como va la gente pero es más rápido de uno de uno solo vamos Wendy que pasa Wendy vamos Camila ni había apostado la Camila no lo pasa la Nayeli ni siquiera o uno la Casey no lo pasa la Wendy no lo pasa y vos lo pasaste todo la todo la Jenny la la Norma y esta seca tiene motivación a los 200 por el amor de Dios quítate de la visita porque esta bicha no lo pasa que yo supone que está cien dólares la que cae tengo que rebar cien dólares la que cae y ahí se pria la más cien dólares la que cae esa gordita mire Wendy Wendy allá la está esperando con un beso volando va a pasar para recibir su premio miren quien está allá para darle un premio vamos sugar eso sugar eso sugar eso res yo sugar vamos panzón vieja mami de la Camila la Camila está volviendo la Camila está volviendo ya has dado un beso vos es que este es el que me molesta porque este es el que me molesta cuando aquí cae vamos Angie vamos más rápido vuelta 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 ya no pasa ya no pasa ya no pasa vamos viejo no pasa si la vamita está fina defensa que fuiste con chel apuesta con chel no puede visiten no me acabe cae una panza bueno, bueno avisas y te agarran avisas dale, dale vamos viejo eso papá eso you can do it eso eso viejo vamos viejo que no pasa buen No hay mal expansión, eso demuestra que el peso no tiene nada que ver. Sí, ¿verdad que no tiene nada que ver, amigo? Chocla, chocla, chocla. ¿Qué es el City? ¿Qué es el City? ¿Te ganó el niño, Wendy? Dale, bajá de la mitad, ahí ve. Dale, camina, te ganó Kiko. Vamos, vamos. Chele, a que cae un jugo. Vamos, yo que lo pago. Vamos, Casey. Tú puedes, Casey. Solo asegúrenme, solo asegúrenme. Solo asegúrenme. Dale, que no te vayas. Gracias, Chele. Un gusto hacer negocio. Vamos, Casey. Ay, a ver, va. Tiene miedo, tiene miedo a pasar por mí. ¿Ah? A que no lo pase, Graciado, Chele, va. Se lo paso. Se lo paso. Va, si pasas ese Graciado te va a mostrar a vos, Hugo. Por los Hugo, ni chulos. Bueno, eso lo estamos asegurando. Nosotros estamos a dieta. ¿Cómo vamos a hacer una burra ahí? Yo digo que lo pasas. Wendy. No pasa. No es nada, palo. No tiene burilón. Wendy. Que no lo pasa. Tranquila, tranquila. No lo paso. Sí, asegúrenme. Solo asegúrenme. Sí. Pata, pata, pata. Que pague una piedrita. Dale Camila. Apuesto 200 mil dólares que no lo pasan. Que no lo pasan, gorda. Toda mi vida la apuesto. ¿Por qué no la pasan si no está ni gorda? Bueno, no tanto. ¿Eso? ¿Eso? ¿Por qué anda le hagan la vuelta? ¿Qué chavo? ¿Alguien ayuda a la Camila para que vaya agarrando? ¿Vas a creer que le hagan la camila? Que le hagan la ruptura. ¿Ya te dice dale? Es que igual las técnicas no tenés. Es que no se tire de esta segunda. La forma que se tira de esta segunda. La chira, dice la camila. La chira. Y sosteniendo la chira vuelvo a aportar la casa. Ya se literal. Levantar los brazos, levantar los brazos. ¡Vuelvo a aportar la casa! ¡Vele Camila! Lleva masivo. ¿Ahora? 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 ¿Se fijó cómo hizo allí? ¿Verdad? Van de dos... O sea, se van entreteniendo. ¿Cuánto que no pasa? Porque van... Uno, uno, uno. ¿Y se fijó cómo hizo allí? Dios solo se tira hasta la... Es que yo no logro ir uno a uno. Siento que me deslico. Así como te va a vos. Siento que me deslico. ¿Qué le? ¿A qué me pasa? Uno, uno. No, yo me voy a hacer como... Pero si te olvidas de la inseguridad, porque el bichito... El bichito... Es que el balanceo también tiene que verlo. Los pies te ayudan a balancear para avanzar lo siguiente. Wendy, ¿te puedo aportar a vos? No, así voy a ir a una uva. Ah, pero cuando pongo los pies te va a balancear. Acuérdate, Julio. No, ¿qué tal? Sí, ya le voy a poner la... No voy a intentar ahí. ¿Sabes? Los bichitos te pueden ayudar a tener la cintura para que vayas viendo la forma como es. Para tener la técnica. Acuérdate, acuérdate. Acuérdate. ¿Cómo los calientes? Al menos llega más rápido. Saca. Saca. Porque si yo me voy así, ¿verdad? Pongo la mano a este también. Ahí el otro. Pero es una técnica más segura. Pero... O sea, no está más, pero es más segura. Cabal, saca. Así como ellas que no alcanzan a abarcar bien esto... Ajá, cabal, saca. Se puede desllevar de esa barra. Se puede desllevar. ¿No? Porque yo siento que... ¿Y el camino es segura? Pone la mano así. Una caída. Yo creo que por la caída lo hace. Porque saben que se está más segura. Se elevaba... Desde chiquita. Y yo nunca pasé este buen apastado chiquito. O sea, ya tené. Ya me gustaba. Yo te ayudo. No hay amigos teniendo como la tarde. Eso no... No, no. No va a voltear. Si hubiera estado buena la norma en el combate pasado, no perdemos. Porque hubiera empatado con la alma. No, igual ya lo ha pasado a mí. No, pues yo sé que puedo. Ya no puedo. No hagas eso. No hagas eso. Mano delante de la otra. No, al lado. No. No. Ay, ay. ¿Y así no querías que te ayudara? Mira, ve a aprender. Ve a cómo era como profesional. Ve, ve, ve. Es que sí. Vaya, yo así como el viejo Chele. No. No te lo haces. 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 Cuando te lo haces. No te lo haces. No te lo haces. No. No te lo haces. ¿Cómo puedes que lo haces? Ayúdenme el futuro pues. Para ver la técnica. Espérame. Dos millones ahí por el lado. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Chepe. Qué buena nave. ¿Por qué la puede tener volada? Más que perdieron Dale, salta El sapo lo puede hacer ¿Y de vuelta, salta? Dale, dale, seguí Con los pies te vas a balancear Dale, dale, seguí Vas a agarrar la técnica Después te vas a sentir con más confianza Dale, eso Con los pies te vas a balancear para avanzar No, y que me suelto Dale, dale Agarre duro, hija Agarre duro ¿Sí va a estar, Chepe? Chepe, yo no estoy trabajando, Chepe Bien, pero ando bien ¿Vas a trabajar? ¿Vas a ir a combate o vas? No, dijo el momento que nos vieron allá para soldarnos O ves que se destrabó Se quemaba la sacadura aquel día Chepe, chale Pero yo vay a traerte ahí por la galera Para que lo tolden ahí ¿Vas a par mi que lo vas a subir? Ah, solo a subirlo, no? Porque lo queríamos ver para mover a la tierra Ah, no, no se puede Subieron allá por la galera Por la calle esta O luego allá por la sede ¿Ahí no está? ¿Ahí no está? ¿Ahí por elまito de primero? Ahí lo más, por la leña en el lado izquierdo un hierro que le pusieron en el brazo pasate Jonathan pasate si te vi que te pasaste es que esto es fácil es que no toma agua es que esto es fácil es que esto es fácil es que esto es una sopa caliente esto rápido lo estuve pasando y te dije porque no me caigo me tragaste una sopa caliente no existe es que tú te cierras cerca ay la gordita no lo pasa que vergüenza no lo pasa la gordita no lo pasa mi cachetoncita mi cachetoncita mi cachetoncita mi cachetoncita no lo pasa lo que le falta a ustedes es un poquito mas de fuerza en los brazos en los brazos en los brazos en los brazos vamos 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 de aquí para allá, este de allá para acá no se puede